Nos encontramos en el Círculo de la Unión de Arco de la Frontera, estamos con Manuel Temblador en esta gran exposición que nos presenta de personas y de personajes arcenses. Manuel, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo te da la idea de montar este tipo de exposición? Bueno, la verdad es que yo hace tiempo que me dedico al tema de los retratos y demás, ¿no? Pero me tuve una idea de hacer la gente de aquí del pueblo porque, claro, yo soy de aquí del pueblo, conozco a mucha gente de aquí, sé la historia de mucha gente y entonces me dio por montar algo referente a personas que fueron muy conocidas en el pueblo, personas que de alguna forma también son menos conocidas pero por su trayectoria cultural pues son bastante conocidos a otros niveles y me dio por hacer estos retratos y bueno, voy a empezar con ellos y empecé ahora unos tres meses, empecé con ellos y aquí están, aquí están para que los pueblos retratados se puedan hacer con sus retratos que quieren y los demás del pueblo que quieran poder ver lo que hay pues nada, que ellos vengan y admiren lo que se sale de algunas manos y algunos lapses, ¿no? Manuel, ¿cuántos retratos nos presenta aquí en esta exposición? Manuel, en este caso hay 20, 20 y ha elegido personas de todas clases, ¿no? Manuel, sí, sí, hay personas de todas clases, como he dicho al principio, aquí hay personas que de una forma u otra son conocidas en el pueblo, desde un nivel cultural hasta conocidas por la calle, por los motivos que sean, ¿no? Como le pasa aquí al amigo conocido por el mangueo, ¿no? Manuel, sí, pero son personas que de una forma u otra son muy conocidas aquí en el pueblo Manuel, ¿eres de Arco o no? Manuel, yo he sido de aquí de Arco, no he sido de Arco, lo que pasa es que hace ya 40 años me fui a San Fernando por motivos laborales, pero yo no he dejado de venir aquí a Arco porque aquí he tenido toda mi familia y tengo familia todavía, pero claro, cada vez se acude menos porque ya no es como ser más joven que se va a uno más sitio, ¿no? Pero bueno, que no dejo de venir aquí al pueblo, porque Arco es mi esencia, está claro ¿Cómo es esta pintura? Manuel, ¿es a través de lápiz? ¿Cómo es? Esto es el lápiz, lo que pasa es que el lápiz tiene varias gamas, ¿no? Varios, digamos, varios tonos, yo utilizo todos los tonos que hay de lápices, pero básicamente esto es el lápiz, esto no es carboncillo, el lápiz, pero en sus diferentes tonos, está claro A mí es que me gusta el tono más bien con carácter, por eso se ve muy oscuro, porque me gusta el tono más oscuro, ¿no? Aunque con lápiz se puede sacar todo lo que tú quieras, pero esto es lápiz, lo que se suele decir grafito, no es lo que me llamamos a esto ¿Y aparte has otro tipo de pintura, Manuel? He hecho mucho óleo, he hecho mucho óleo, pero lo dejé el óleo, porque el óleo es otra actividad, aparte de que a veces no cuenta uno con el sitio adecuado para hacerlo, y tú sabes que cuando tiene los niños y demás, siempre es un problema, pero no lo descarto, porque otra vez a mi óleo, porque es un saco de óleo, lo que pasa es que todo lo tengo regalado y todo lo tengo entregado, pero es un saco de óleo ¿Es la primera exposición que hace o...? Esta es la primera que hace, exposición, exposición, esta es la primera que hace y esta viene motivada más que nada como sorpresa a los retratados, porque nadie sabía nada, y bueno, pues los hago sin que nadie sepa nada y los pongo y luego ya los retratados decidan lo que quieren hacer con sus cuadros Es que tiene una calidad que es que parece una fotografía, ¿eh? Vamos a ver, yo es que trato, en el dibujo trato siempre de perfeccionar un poquito el tema, ¿no? Aparte de que utilizo algunas técnicas para que me salga más o menos parecido, ¿no? Pero esto es como todo, si te gusta hacerlo, lo haces y mientras te estás retratando no ves otra cosa más que lo que estás haciendo, ¿no? De ahí sale lo que sale, está claro Sí, sí, ¿es tu hobby o...? Bueno, no, tengo más hobbies Ajá Tiene personas muy gastronómicas, tengo más hobbies Pero este es uno de ellos, el que además me ocupa toda la tarde Este me ocupa toda la tarde, porque la verdad es que... Yo por la mañana tengo otras actividades, pero por la tarde solamente me siento con mis lágrimas y ya... Sí ¿Cuál es tu trabajo, Manuel? ¿Qué ha hecho? ¿Tu trabajo cuál es? Yo he trabajado siempre en Airbus, yo trabajaba aquí en la Zingarera Ajá Pero con 25, 26 años, que ya me casé, pues al año siguiente fui a Cádiz Y me coloqué en construcciones aeronáuticas, que ahora es Airbus Y ahí es así donde me he jubilado Y Arcos nunca lo olvidas, ¿verdad, Manuel? Hombre, es inolvidable, nunca Bueno, y ahora vengo menos, porque tú sabes que ya la familia te coge mucho terreno, mucho sitio y no puede, ¿no? Pero he tenido que vivir mis padres, mis hermanos Y todavía tengo que ir hermanos en Airbus viviendo y no he dejado de venir, claro Sí, Manuel, es una exposición venta, ¿verdad? Sí, es una exposición venta, sí Y aparte, si alguna persona que no está aquí representada quiere un dibujo... Sí, por verdad Se lo puede hacer tú... Yo estoy abierto, además de eso creo que he publicado en Facebook el cartel que está puesto, donde viene mi teléfono Y viene también creo una dirección de Facebook, una página de Facebook donde me pueden ponerse en contacto conmigo Sí, porque te llaman Manuel Templado, pero en Facebook eres Manuel Frontera de la Frontera Manuel de la Frontera De la Frontera Aunque el tema de los retratos, está puesto en Manuel Retratos a lápiz Luego tengo otra que es Manuel de la Frontera, tengo dos, pero donde están los retratos es Manuel Retratos a lápiz ¿En principio hace arcos, pero irá más al municipio por ahí a hacer este tipo de cosas? En principio esta es solamente de arcos, sí me han apuntado, sobre todo las féminas, que porque no hago una solamente de mujeres y las voy a hacer Claro Y la haré también aquí en algo, ¿no? Sí Y haré mujeres solamente de arcos, sea del estatus social que sea, pero mujeres aquí de arcos ¿En qué te inspira cuando pintas, Manuel? ¿En qué te inspira? La música La música Yo cuando empiezo a pintar, si me falta la música, no pinto, entonces, y no música cualquiera, ¿no? Solo pintar música que me extraiga, ¿no? Hay un tipo de música que se le llama Neuvia y creo, no, Nueva Era, que esa es la que a mí me hace, además me traslada a otro sitio, ¿no? Sí, sí. ¿Esto te surge por afición? ¿Hay en tu familia alguien que se dedica a la pintura? Bueno, la verdad es que dicen que los tembladores son gente de arte, ¿no? Y yo creo que sí, ¿no? Y yo hago esto porque desde pequeño me ha gustado la pintura, de siempre doy al lado Y, ya te digo, a mí es que me abstrae, me abstrae con la pintura Sí. ¿Alguien de tus hijos, tu familia, será como el padre o algo, o no? ¿Cómo? ¿Tus hijos se dedican a esto alguno o no? No, solamente tengo uno que le gusta, algunas cositas de pintura y demás, pero dedicarte a esto, no, ninguno, ninguno Bueno, Manuel, para terminar, una invitación a todas las personas que te vean, para que vean esta exposición y, por supuesto, que si quieres un tipo de esta pintura para ellos, que te pongan en contacto contigo Efectivamente, yo le ofrezco a cualquiera que quiera pintar lo que sea, tanto como en personal como yo, con los propios animales de compañía, yo pinto lo que quiera Todo. Te pongo en contacto conmigo y le hago lo que dueña a mí Manuel, muchas gracias, enhorabuena y felicidades por esa pintura que me has hecho, que, bueno, lo has hecho perfecto, eh Gracias a ti, Manuel. Muchas gracias.